¡Ey! ¡Muy buenas, Rabeleros! Soy Raber135 y esto es un nuevo gameplay en directo de Bloodborne. En el anterior episodio conseguimos escapar de lo que representa una cárcel donde los enemigos están muy chetados y lo pasamos francamente mal. Al volver al sueño del cazador nos damos cuenta que una lápida, la de lo invisible, está encendida así que supongo que no es momento de ir a esa zona por lo que volveremos más adelante cuando estemos más preparados. Subiremos un poquito de nivel y a ver qué tal, ¿vale? Dejando esa zona de lado volvemos al distrito de la catedral para acabar de explorar el camino de la derecha que nos lleva a una puerta cerrada por lo que no podemos continuar. Hoy toca coger el camino central donde está esa gran puerta que ya abrimos a ver qué encontramos allí. Así que nada, pues vamos para allá, que el tiempo apremia, ¿vale? Era distrito de la catedral, por cierto. Aprovecho para mandar un saludito a SentinelJoss que me está dando indicaciones que me van muy bien, la verdad. Así que nada, gracias compañero y de paso también agradecer a todos los que veis mis vídeos, como siempre, por el apoyo mostrado, que sois geniales chicos, seguid así, ¿vale? Y que todo lo que difundáis mi canal pues se agradecerá, ¿vale? Y a ver si podemos seguir creciendo como hasta ahora, que estamos creciendo muchísimo. La verdad que estoy súper contento. Esto forma parte de la nueva actualización que no os lo había dicho. Como veis ahora los tiempos de carga parecen más cortos, no lo sé todavía. Pero al menos también esto que te lo vas leyendo y tal y bueno. Bueno. Bueno, como veis en realidad sí que son más cortos. Ahora mismo lo acabo de descubrir. Sí que son más cortitos. La verdad que es muy bien. Y dentro de lo cortito también te ponen eso para que tú vayas leyendo y tal, que ameniza bastante el tiempo de carga. Vale, la verdad que eso está muy bien. Es un buen detalle por su parte. Ojo, ojo. Empezamos bien. Empezamos bien. No se va para el pelo este. Vale, el hombre del saco nos viene. Siempre hay que vigilar con el hombre del saco, tío. Que es bastante por culero. Vale, fui a buscar más viales de sangre para que no me vuelva a pasar en mitad de un gameplay que tenga que volver. Vale, y conseguí unos pocos de ecos de sangre, ¿vale? Y con esos ecos de sangre subí un nivel más, ¿vale? Ojo, ojo, ojo. Madre mía, la que me están pegando. No es ni normal esto, ¿eh? Ojo, ojo. Vale, no sé, aún me matará. Un mierdecida de estos. Lo cual sería un poco triste, por mi parte, morir a manos de estos. Vale, vamos a continuar. Recordad que en la zona de la cárcel vimos un... Un boss, ¿vale? Pero, no sé, no me atrevía a ir a por él. Vale, creo que no era el momento. Supongo que cuando suba 10 o 15 niveles más iré para allí, ¿vale? Cuando los hombres del saco no me supongan tantos problemas, ¿vale? Porque por ahora son demasiado duros para mí. Y más si tienes que ir matándolos ahí de dos en dos. O sea, es que es imposible, tío. Es imposible. Bueno, en realidad imposible no, porque yo lo hice, ¿no? Pero que sufres demasiado, ¿sabes? Y yo creo que no hace falta sufrir tanto, ¿no? Supongo que es una zona demasiado adelantada. Vale, va, que este muere. Vale, perfecto, este ha muerto. Vale, perfecto. Ahora le damos a este. Hasta en el DNI, ¿eh? Hasta en el DNI, perfecto. Vale, otro que muere. Vamos a hacerle los críticos a este. Podría pasar la zona corriendo. Pero, vale, así los mato y consigo ecos que necesito ecos, tío. O sea, necesito subir de nivel. Ya lo visteis que estoy flojito. Y necesito nivel. Necesito nivel, pero ya. Vale, va, este también lo... Le hacemos un crítico, lo estuneamos. Vale, perfecto, estuneado. Y ahora el crítico. Perfecto, vamos. Venga, los dos han caído ya. Fijaos, ahí me ha dejado algo el otro. ¡Ustras, ustras, ustras! ¿Pero qué haces? Toma. Eso por intentar pegar. No sé por intentar pegarme. Toma, y esta de regalo. Y esta también. Ojo, ojo, ojo. Ojo que te cojo. Fijaos, eh. Desde que he mejorado el arma... No sé si os lo he dicho, es verdad. Creo que... Creo que no os lo he dicho. Cuando llegué al sueno del cazador mejoré el arma. Vale, la subí dos niveles. Porque tenía bastantes fragmentos gemelos de piedra, de esos. De piedra sangrienta. Y mejoré la... El martillo a dos niveles. No sé si os lo llegué a decir. Creo que sí. Creo que sí que al final del último gameplay os lo mostré. Vale. Vamos a por este corriendo. Y lo revientamos. Ojo, ojo, ojo. O nos revienta él a nosotros. Que también puede ser. Vale, perfecto. Le hacemos el crítico. No me acordaba que les podía hacer crítico a estos. Me ha destrozado. Me ha destrozado. Vale, perfecto. Le hacemos el crítico. Ojo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me puede explicar alguien qué ha pasado? ¿Me ha salido no sé qué de frenes y he muerto? Vaya tela. Romero, un arma especial usada por el coro. Los miembros de alto rango de la iglesia de la sanación. Lanza una nube de niebla sagrada creada a partir de balas de mercurio con sangre. Además de la niebla se escuchan... Joder, no da tiempo a leerlo, macho. Y mira que yo leo rápido, eh. Vale, esto ya sabíamos lo que era. Usted, eso del romero me interesa saberlo. Bueno, voy a ir corriendo hasta esa zona, ¿vale? Y ahí voy a recuperar mis... Mis ecos de sangre. No quiero que se alargue tampoco ahora el gameplay. Por una chorrada. Vale, vamos corriendo y ya está. Que sí, que sí. Lo que tú quieras, guapo. Lo que tú quieras, guapísimo. Ya me voy corriendo. Vale, aquí no puedo ir corriendo porque si no este... Mierda, ya me ha visto. Bueno, no pasa nada. Ojo, me ha enganchado, eh. Ostras, eh. Me ha hecho daño de fuego. Ostras, ¿qué hacéis aquí arriba? Madre mía. Madre mía. Claro, ahora me va a venir, ¿no? El otro. Fíjate, ya ves. Me vienen los dos. No, uno, no. Los dos. Ah, no, el otro no viene. Vale, vale. Me cargo al grandullón y ya está. Ojo, ojo. Esto es que hacía tan arriba, tío. No me lo esperaba aquí arriba. Vale, perfecto. Y ya cae, ya cae. Vale, bien. 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 Vale, estos supongo que sean viales de sangre. Supongo. No lo sé tampoco. Así que nos vamos a esperar. Perfecto. Le hacemos el crítico a este. Bien. Ojo, uf. Madre mía, la que me están pegando, chicos. Madre mía. Vale, perfecto. Le hacemos el crítico. Y, 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 y. Vale, perfecto. Vale, la barra ya no me está subiendo, lo cual... Vale, me está gustando. ¿Veis que la barra se ha quedado ahí como parada y ya no sube? Creo que ha sido eso lo que me ha matado antes. O al menos eso creo, vaya. Vale, pues ya hemos llegado aquí. Tenemos, madre mía, 7000 ecos, ¿eh? O sea, así que así ya puedo subir un nivel otra vez. Vale, pues nada, vamos para allá. Se ve algo allí en el fondo. No sé qué era. Vamos a correr un poquito. Vale, hay una estatua. Hay algo allí, ahí abajo, ¿no veis? Al pie del altar. Hay un altar. Bueno. Bueno, una, una intro. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué curiosidad, tío? Pues a ver qué pasa. ¿Qué curiosidad? Hay alguien rezando. Un medallón. Uy, 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 uy. Uy, que se nos va de las manos. Que se nos va de las manos, ¿eh? Bueno, pues tiene toda la pinta de ser un boss. No sé cómo lo veis vosotros. Ojo, macho. Qué imaginación, ¿eh? Parece un reno, tío, con esos cuernos. Qué imaginación, ¿eh? Para hacer estos bosses así. Qué pasada, ¿eh, chico? Bueno, pues aquí estamos. Vicaria Amelia se llama. El cuarto boss que nos encontramos. Ujo, ujo. Madre mía la que me ha pegado. Ay, Dios mío. La que me ha pegado. La que me ha pegado, chicos. Madre de Dios. Me está destrozando. Vámonos, vámonos de aquí. Estoy atrapado, tío. No se mueve ahora. Tío, vamos a separarnos de ella. Que nos está destrozando, chicos. Vale. A ver si a esta lecote le hace daño. Oh, sí, 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 sí. Vale, perfecto. Perfecto, la cogemos por detrás. Estupendo. Ahí le hemos hecho daño, ¿eh? Ahí le hemos hecho daño. Ojo, ojo. Vámonos, vámonos. A ver, me voy a poner un vial porque no me fío. Quita mucha vida. Ah, tío, pero si lo he esquivado. Ojo, uf, uf. Toma, por listo. Eso por pegar. ¡Ostras! Me lo he zampado. Me lo he zampado con patatas. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace, qué hace? Uy, tranquilo, tranquilo, bicho. Tranquilo. Perfecto, lo he esquivado. Vale, vale, vale. Le damos, ¿eh? Le damos. ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa, qué le pasa? Me ha puesto nerviosa, ¿eh? Vale, le damos con la espada. Ahí, bien fuerte. Ha pillado, ha pillado, ¿eh? ¡Ostras! Ahora he pillado yo, ¿eh? Ahora he pillado yo, chavales. Uf, casi me engancha, ¿eh? Vale, le damos, le damos, miramos. Y nos da ella. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, vale, vale. Bien, bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Perfecto, perfecto. Vamos a por ella. Vale, vale, vale. Está pillando, ¿eh? Está pillando. Vale, vale, le damos, ¿eh? Vale, vale. Bien, bien, bien. Se está quedando medio loca. Lo cual es bueno. Lo cual es muy bueno. Fijaos. 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 Fijaos la que le estoy pegando, ¿eh? Fijaos la que le estoy pegando. Se ha quedado como loca, tío. No sé qué le pasa. Pero yo lo voy a aprovechar, por supuesto. ¡Ojo, ojo! Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Vale, ha pillado, ¿eh? Vale, perfecto. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Vamos a seguir pegándole. Hostia, la que me ha metido. Ostras, la que me ha metido. Vámonos, vámonos. Vale, vale, perfecto. Nos curamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uf, lo que se está curando! Que se está curando, chavales. Que se está curando. Me cago en la leche. Que se estaba curando. Ahora te meto. Ahora te meto. Vamos, como si no hubiera mañana. Ahora, cúrate, campeona. Cúrate. Cúrate ahora. La tía se estaba curando. Bueno, pues lo hemos matado a la primera. La verdad que no... No ha sido muy difícil. La verdad. Un poco tenso, como en todos los jefes y tal. Con la música. Mira toda la sangre cayendo. Fijaos, fijaos. Mira, madre mía. Qué guapos este juego. Dios mío. Vale, pues ya está. Vicaria me ha muerto. Ha sido muy fácil, la verdad. Me ha sorprendido. Me ha recordado mucho a la bestia clérigo, ¿no? Que me ha puesto muy nervioso. Muy tenso y tal. Pero bueno, a la primera. Nada que ver con los dos anteriores a este. La bestia sienta de sangre me lo puso muy difícil. El padre Gascoigne también. Pero esta, no sé. Muy fácil. He tenido suerte y he parado... Eso, que se estaba reviviendo. He flipado, ¿sabes? Se ha puesto así como a rezar y le ha empezado a subir la vida. Lo cual he flipado. Por suerte, bueno, ha parado rápido. No ha subido mucho y... Ya ha ido todo súper bien. Estoy súper nervioso. Cada boss que lucho, tío. O sea, es como una satisfacción, tío. Tan grande de... De matarlos, tío. Esto es como un cráneo gigante, ¿no, tío? O sea, no sé. Un cráneo grande de forme, tío. A ver, vamos a darle. A ver qué nos cuenta o qué pasa. Vale, una intro. Qué chulo, tío. Maestro William. What the fuck? ¿Qué es esto? Teme la vieja sangre. ¿Por qué es todo esto tan...? O sea, todas las frases y todos los diálogos y tal son muy enrevesados. Muy en plan... Tienes que estrujarte el cerebro, ¿eh? Para entenderlos. De hecho, yo la mayoría no los entiendo hasta un rato después, ¿eh? Por los dioses, teme la laurens. Temer el qué, tío. Temer el qué. O sea, no lo entiendo. Buah, tío. Qué nervioso estoy, ¿eh, tío? Con cada boss, ¿eh? O sea, no se puede jugar de noche, ¿eh? Con estos juegos. Vale, ¿y ahora qué? Tengo 22.000 ecos, lo cual mola un montón. Vale, un suscriptor me dijo que... Que usara la lucidez. ¿Vale? O sea, que usara el conocimiento de loco. Que tengo 9, por cierto. Eh, ¿y este colgante? Colgante de Amelia. Úsalo y obtendrás gemas sangrientas. ¿Esto qué es? A ver. Colgante de la vicaria Amelia. Úsalo para convertir en una gema sangrienta que fortalece armas. Este colgante que heredan los vicarios que dirigen la iglesia de la sanación. Es un recordatorio del adagio de aviso. Para revelar el adagio toca el cráneo del altar. Pues, vale. Pues, no sé. No sé para qué servirá. A ver, tengo... No, solo tengo esto. Vale, pues los voy a usar. Mierda, este... Ala, tío, me he equivocado de botón. Me cachis en la mar. Y como no se venden caros los cócteles... Me cachis. Bueno, es igual. Vamos a usar los conocimientos de loco. Vale. Para tener ya un montón. No sé si lo veis, pero tengo ya veintitantos, eh. Veintiocho, para ser exactos. La verdad, podría gastarlos, pero no los voy a gastar. Los voy a acumular, porque me han dicho que... Bueno, me dijo Centinellos, por cierto. Al chico que... Al suscriptor que he saludado y tal. Que eso me ayudaría a ver cosas, pero no sé. De hecho, el simbolito es de... Es de un ojo. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. Vale. Que... Que pase eso. O sea, que... Que te abra como los ojos, pero no sé para qué. Vale, pues ya estamos aquí. Habéis visto. No voy a cortar ya los tiempos de carga, porque como podéis observar, ha sido súper corto. Lo han arreglado muy bien, la verdad. Estoy bastante contento con cómo lo han hecho. Pero muy, muy, muy contento, la verdad. Ah, solo falta, según he leído por ahí, de gente y tal, que dicen que el... Vale, solo puedo subir un nivel. Ostras, pues muy poquito, ¿no? Tiene que ser. Fíjate, tío, por ocho cien... Por mil. Por mil, vale. Pues según tengo entendido, decían que el online no iba muy bien. Ahora que han hecho esta actualización, la verdad que no lo sé. Ya os lo comentaré. Cuando acabe la serie y tal, me podré jugar online. En la otra partida que empecé también. Pero como voy más atrasado que en esta, pues no lo sé. Ya os seguiré diciendo. A ver, yo quería mirar aquí, a ver si... Claro, no tengo cócteles ni nada ya aquí, ¿no? A ver. A ver si tengo algún cóctel. Pues me los voy a llevar, porque siempre van bien. No puedo llevar de esto, tampoco puedo llevar de esto. Supongo que viales tampoco. Vale. Vale, pues en principio ya está. Nos hemos cargado a Vicaria. Súper contento, la verdad. Ha sido muy rápido todo. Mira, veis, como os decía, tengo nivel 5 ya del martillo eclesiástico. Supongo que sí que lo hice en el anterior gameplay, pero bueno. Me faltan muchos para poder mejorarla. Podría mejorar la pistola, pero no quiero. Lo que voy a hacer es reparar el martillo. Vale. Ha sido realmente sencillo, ¿no? No sé cómo lo veis. Me ha parecido muy sencillo. Ha sido la primera. Chistera, pim, pam. Me ha puesto en aprietos un par de veces, pero poca cosa. Madre mía, cuántas cosas tengo, ¿no? Chistera, sombrero. A ver el sombrero, cómo los cambia. Ah, es parecido a la chistera. Ah, los voy a dejar así, tío. Parecen... No me digáis que no parecen los de... Los de Scary Movie, tío. Los de Scream. Es calcadito, tío. Es calcadito. Ah, por aquí no. Es por aquí. Por aquí nunca he investigado, tío. No sé si hay algo o no. ¿Sabes? Aquí... Podría haber algo, pero no sé. Nunca hay nada. No sé, creo que esto lo han hecho muy grande. Y creo que no hacía falta hacer un sueño del cazador tan grande. O al menos eso pienso. No lo sé, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado el episodio de hoy. Como nos cargamos a Vicaria. La verdad que pensaba... Digo, va, me va a matar unas cuantas veces seguro, ¿sabes? Porque los dos últimos me habían destrozado. Pero no, mira, ha sido muy fácil. Quizá en este sí que iba con el nivel adecuado para poder eliminarla. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!